El número de delincuentes y atracos a causa de la rampa Hay que tratarse de un menor de edad Ha encontrado muerto un joven en uno de los carabozos de la comisaría de menores Falleció un muchacho detenido por drogas Y al parecer fue víctima de una convivisa aprocinada por otro adolescente Cuentan con siete homicidios Buscando brontas en las calles, no tiene nada que hacer, al ser Malo del barrio, yo lo voy a vistar de ser Hace poco, le voy enseñando su regalo de Dios Jesús Una pija vida de agua donde empezó su tren Juventud, esa por la que no la atracó, frente a su misma casa Solo saca su cochinco y dice, no me toco ¡Vivete! Los vecinos, hoy recordó, de la visor Hace poco, le voy a cojo y su madre lo regañaba Ahora la gente lo regaña a ella y fuma peringüedos en su caja Está prometiendo un atracó, el churis patoso Ha vendido la licuadora para comprarse Una pistola Una pistola Una pistola Una pistola Sábados por últimos modelos Para firmar que tiene dinero Varios poseídos por Canadá Hace que el barrio lo resuelve en mar Ahora es un chico moderno Tiene un revólver treinta y ocho Tiene un tunaco Tiene cuentas una para destrozó Con cabeza ¡Súbilo! 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 La delincuencia toma de la hacienda Los menores armados esperan a sus presas ¡Súbilo! 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 ¡Súbilo!